Dos aspectos antes de meditar en la Palabra que el Señor nos regala hoy. El primer aspecto es, durante este tiempo del Adviento, va a acompañarnos tres personajes, Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Esos serán los tres personajes que nos ayudarán a nosotros, durante todo este tiempo del Adviento, a prepararnos a la venida del Señor. Durante todos estos días, hasta el 16 de diciembre, vamos a escuchar en la primera lectura al profeta Isaías. Bueno, al final ya vamos a escuchar otros libros, pero vamos a escuchar al profeta Isaías, que nos ayudará a la preparación, que nos ayudará. Y por eso vamos a escuchar diferentes textos de distintos evangelios, que también nos ayudan a la preparación. Lo que estoy diciendo es que la liturgia nos va a ayudar a nosotros a prepararnos. Cada día hay una oración distinta. Cada día hay textos diferentes, reflexiones distintas. Todo apunta a que ustedes y yo nos preparemos para la venida del Señor. Y segundo aspecto, ustedes escucharon en el profeta Isaías que brotará un reno del tronco de Jesús. Y suelo decir casi todos los años lo mismo, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero bueno, sigamos diciendo. Ustedes en el villancico dicen, Oh, raíz sagrada de... Y la gente colocó José, y en las imprentas colocaron José, y la gente talla Jesús y coloca Jesús, porque no saben quién fue Jesús. Es, oh, raíz sagrada de... Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Y por qué Jesús. Jesús es el nombre del papá de David. Es decir, el papá de David se llamaba Jesús. Jesús, ningún José, sino Jesús. Jesús, con E. Y entonces entramos en materia. Miren, este texto de Isaías es muy lindo, pero también un poquito escabroso. Es muy lindo si lo miramos románticamente. Y un tricito escabroso si usted profundiza en el texto. Y más en estos tiempos de efervescencia y calor. Porque este texto se ha asumido como la paz. Y por eso, digo escabrosos, en estos momentos de efervescencia y calor. Pero vamos a tratarnos de adentrar en nuestro texto. Vuelvo y digo, con temor y temblor. Dijo San Pablo una vez allá. Cuando estaba ante los griegos. Parece ser. Bien. Como les digo, es un texto muy hermoso este de Isaías. Capítulo 11. Dice, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Y de su raíz florecerá un vástago. Uno se podía quedar todo el tiempo meditando en esa frase. Todo el tiempo. Pero pues, como vamos a abordar todo el texto, entonces va a ser breve. La primera pregunta es, brotará un vástago, es decir, como una yemita, una ramita, de un tronco que parece ser, que fue talado. Y la pregunta es, ¿y quién lo taló? ¿Quién lo secó? ¿Quién arrasó con él? Y entonces es la contraposición que, en una u otra manera, está ahí. La injusticia, la maldad, la corrupción del ser humano. A tal lado que, la esperanza. Pero es interesante, el profeta dice, brotará un renuevo del tronco de Jesús. Es decir, es decir, el profeta mira al futuro y lo mira de una manera esperanzadora. ¿Y por qué esperanzadora? Porque él ve en el futuro que Dios volverá a actuar, que Dios actuará, que Dios se hará presente. Él ve el futuro y ve la esperanza. Vuelvo y repito, que Dios obrará. Dios suscitará un hijo. Es decir, ¿cómo de esa descendencia davídica saldrá qué? El Mesías. Pero es el contraste. Es una ramita, una yemita. Así como cuando usted siembra un palito de alguna planta y ve que de pronto, saca como ese que de pronto, ¡pum! Brotó una yemita. Y usted dice, va a salir una ramita. Pegó. Pegó ese chamicito que usted sembró. Pegó. Y usted se alegra porque pegó. Esa yemita le da a usted un signo de que brotó, ¿qué? La vida. De que hay esperanza de que eso ya no se va a morir. Pero, ¿qué es esa ramita de pronto? A una rama muy fuerte o un tallo muy fuerte, pues insignificante. Mire lo que el profeta está diciendo aquí. Es una ramita, es una yemita, es un vástago. No es el rey poderoso, sino un rey qué? Sencillo. Entonces, primer aspecto, hay una esperanza. Se vislumbra una esperanza. Y esa esperanza suscitada, ¿por qué? por el Señor. Segundo aspecto. Él, ese vástago, ese renuevo, esa yemita que surge, ¿cómo reinará? ¿Qué hará? Perdón, ¿cómo reinará? Lo vamos a ver. ¿Y por qué reinará de esa manera? Porque tendrá el Espíritu de Dios. Dice, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y de este texto es que se sacan los siete donos del Espíritu. Dice, el Espíritu de prudencia y sabiduría, el Espíritu de consejo y valentía, el Espíritu de ciencia y temor de Dios. Es decir, este renuevo, este rey, va a gobernar al impulso del Espíritu. y él gobernando al impulso del Espíritu, tercer aspecto, él gobernará con justicia. Su reino será un reino de justicia. Dice el profeta, no juzgará por apariencias, ni sentenciará sólo de oídas, juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca. La justicia será su cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Es decir, justicia y verdad. Porque tiene el Espíritu de Dios, él gobernará con justicia y verdad. Justicia y verdad. Es decir, santidad, rectitud y a quién le hará justicia a los pobres. Es decir, aquellos que no tienen voz, aquellos que han sido explotados, oprimidos a ellos. Mire lo que dice el texto. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. ¿Quién los escucha? ¿Quién hace justicia? De ahí nuestro famoso hecho social, ¿no? La justicia es para los terruana. ¿Dónde quedó la justicia? ¿Dónde quedó? Y entonces dice, no, él gobernará con justicia y verdad. Es decir, tendrá la capacidad de escuchar que el clamor del que sufre, el clamor del pobre, el clamor del pobre. y es interesantísimo. Claro que es que a mí me da la impresión, no es que eso suceda a mí, a mí me da la impresión. Me parece interesantísimo que a veces en nuestro mundo los poderosos que van a escuchar al pobre. ¿Qué van a escucharlo? ¿Ustedes creen que los poderosos se dan cuenta del sufrimiento de las mamás que aguantan hambre? Cuéntenme. ¿Será que los poderosos, como dice el Señor, los que visten de lino y de ropa fina están dónde? En los palacios, ¿no? Eso dice la palabra, yo no. Bueno, ya es mi boca que la está repitiendo la palabra. ¿Se dan cuenta del padecer de los pobres? No. ¿Qué justicia se puede aplicar? ¿Dónde quedó el clamor del pobre? Eso no existe. Es como una sociedad sorda a la realidad humana. Una sociedad, no, yo creo que no la sociedad, porque yo creo que hay muchos brotes de esperanza y de vida los gobernantes de este mundo. Sordos ante el dolor. Sordos. Y entonces, ¿cómo se gobierna en la injusticia y en la corrupción? ¿Y qué genera eso? Pues lo que menos va a generar es la paz. Por eso entonces comienza a escribir el texto. Cuarto aspecto. Dice, habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león paserán juntos. Un muchacho pequeño los pastorerá. Es decir, que la justicia engendra la paz. la justicia engendra la paz. Para que haya paz debe existir justicia. es decir, es el reinado de Dios. Es el reinado de la... Vuelvo y describo, ¿no? El primer aspecto les decía, como el profeta dice, hay una esperanza. Él visualiza la esperanza. ¿Y cuál esperanza? De que Dios suscitará un Mesías, un Emmanuel. Y él, segundo, gobernará con el Espíritu de Dios. Y gobernando con el Espíritu de Dios, tercero, su gobierno será un gobierno de justicia y verdad. ¿Que se aplicará qué? ¿Que escuchará qué? Al pobre. A él. Al que sufre. Al que padece hambre. Al que la lucha. Mire, hay gente muy buena en este país. que a pesar de su pobreza maneja los valores. Salga usted al campo. ¿Cuántos campesinos buenos? Pero que están aguantando ¿qué? Ámbare. Y la lucha. ¿Y quién los escucha? Y entonces dice, no, él gobernará en justicia y verdad. Y porque gobierna de esa manera es que podrá expandir ¿qué? La paz. Esa paz tan anhelada. Esa paz tan anhelada. Tan soñada. y entonces uno ya terminamos se encuentra con el Evangelio y entonces uno que ve en el Evangelio pues el cumplimiento de esa promesa. Jesús lleno del Espíritu Santo es decir movido por ese Espíritu que habla el profeta Isaías dice te doy gracias Padre Señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos y se los has revelado a la gente sencilla. Sí Padre así te ha parecido mejor. ¿Dónde obró Jesús? Pues ahí 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 en aquel en aquella persona sencilla humilde que tuvo la capacidad de abrir su corazón ahí en él por eso es un Jesús que se acerca a un ser humano que padece que lucha ahí se acercó el buen Jesús y reveló que lo más importante al Padre nos ha revelado al Padre y entonces ¿qué significa esta palabra en este martes de la primera semana del Adviento? ¿qué significa esta palabra? que ustedes y yo y cada oyente de la emisora en este momento debería descubrir que el Señor está llegando que el Señor llega a su corazón y a mi corazón es decir que el Señor está presente dentro de usted presente presente ahí metido Dios metido en su corazón y Dios metido en su corazón es el Dios que lo escucha el Dios que sabe de su padecimiento el Dios que no es indiferente ante esta realidad de injusticia y corrupción no pero es el Dios que habitando dentro de usted quiere que hacer un orden nuevo de cosas dentro de usted y dentro de mí y haciendo ese nuevo orden de cosas dentro de usted y dentro de mí podamos vivir en justicia y verdad y viviendo en justicia y verdad podamos crear una sociedad más justa más solidaria más fraterna ese es el adviento el Jesús que viene el Jesús que está el Jesús que se está haciendo dentro de nosotros ¿para qué? para transformar nuestra vida para cambiar las estructuras de nuestro corazón y para que ustedes y yo y cada oyente de la emisora podamos orar en justicia en justicia y verdad y ahí cuando eso suceda cuando eso acontezca el ser humano podrá saborear la verdadera paz lo demás será cuento porque sólo el Señor nos dará su paz no como la da que el mundo sino como él la da es decir sólo cuando el Señor taladre nuestro corazón lo taladre cuando el Señor nos interpele profundamente el corazón cuando ustedes y yo seamos sensibles a la realidad del otro ser humano cuando ustedes y yo no sólo porque el Señor nos ha taladrado el corazón y nos ha hecho sensibles sino que ustedes y yo descubramos que somos artífices de algo distinto ahí brilla la qué la paz porque aprenderemos a qué a vivir en justicia y verdad no en esta corrupción que nos está arrasando y destruyendo es ahí dejémonos taladrar el corazón dejémonos interpelar por ese Dios que está dentro de nosotros dejémonos y que desde ahí obremos mire esto no se consigue con decretos del gobierno esto no esto sólo se consigue con Dios en el corazón que nos mueva que mueva el ser humano vuelvo y repito que mueva al ser humano a obrar de una manera distinta y diferente distinta y diferente pues que el Señor nos ayude gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo un buen principio y ahora que el pueblo nos quita y 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 nos quita